Buenas tardes, buenas noches ¿Qué dices? Me acabo de fijar lo que te mató El modem, pero las lágrimas Y quedó una que no paró y te la comiste Ah, puto asco, tío, que rabia Te puedo donar bits para que Haga hot potato, a ver, yo para que yo Haga hot potato me vais a tener que donar No sé tío, mil bits como mínimo Como mínimo mil bits Porque este desafío es Asqueroso, así que hoy vamos a hacer Red redemption, ahora mismo Más tarde, ya veremos Hot potato como mínimo mil bits Si no, no acepto Red redemption, let's go Tenemos la llave roja, que creo que la llave roja Tiene cargas, ¿no? Te permite entrar en habitaciones rojas Pero tiene ciertas cargas ¿Sabéis si las cargas de la llave roja se recargan? ¿Sabéis si se recargan, tío? En cada piso Porque tienen cierta carga Cada piso se recarga Oh my god Vamos a estar aquí media hora Entonces esto es infinito No infinito, pero Ostias Si me quedo sin cargas ¿Viene en serio? No me lo tenías que haber dicho Tenía que haberlo sufrido Bueno Estaría bien que me saliera Alguna habitación decente, ¿no? Socorro Vale ¿Alguna habitación decente, por favor? Me cago mis muertos Bueno Bueno, te hinchas a recompensas aquí Bueno, habría que ir por el centro Para poder ver lo que hay Arriba, abajo, izquierda, ¿no? Y derecha, claro Oye, ¿y esto funciona? No No, esto no funciona A ver, yo voy a farmear habitaciones rojas Hasta que me sienta poderoso ¿Sabes? Tío, pero dame una habitación decente, hermano Dame un tesoro Dame un boss Una librería Un planetario ¿Sabes? Bueno Sacrificio Esto puede ser largo, ¿eh? Bueno, tampoco tan largo Porque, a ver Voy a hacer habitaciones rojas Hasta que se me descargue la llave Y la llave le quedan ya Cinco o seis Grande A ver, ¿qué puede haber aquí? Otra roca marcada ¡Oh! Qué rico Cómo me gusta La small rock Me pone cerdo Creo No comprendes Cómo funciona Usando un álbum Revolta O sea Usar la llave Lo rerolea No hay No sé ¿Te gusta la pequeña? ¿Quién es la pequeña? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no hay sal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que tengo que buscar la salida! ¡Ah! ¡Que tengo! ¡Oh! ¡El telescopio! ¡Grande Garmy Grande por esa raid ¡Coño! Buenas noches Subnautica Ya me lo pasé anoche Por cierto ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha ido el stream? Gracias a todos Los que estéis aquí Dejad un follow o algo ¿No? Cabrones O sea Tengo que buscar la salida Me cago en la puta Vale No me gusta este desafío Mierda Hostia Socorro ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah bueno Tú Tú te lo has pasado ¿No Garmy? ¡Ah! Ahora a morir Mis huevos Yo a este le mato ¿Eh? Espera 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 Un momento Que me estoy jugando la vida Yo es que el 2 no quiero jugarlo Hasta que me mude tío Me mudo ya el viernes que viene Entonces ya Cuando me mude Lo jugaré tío Porque si no Tendré que dejar muchos días De por medio ¿Sabes? Vale Toma por culo Vale Ahora puedo morirme Grande Garmy 13 meses ¿Eh? ¡Scap! ¿Puedo seguir utilizando la llave? Ah ¿Puedo seguir utilizándola? Pero claro Ahora puedo morirme Vale Este desafío es jodido ¿Eh? Ahora Y tengo que encontrar la salida Tío Hostia Loco Sí También pensé en eso En dejar un tiempito Como de ¿Cómo decirlo? De cooldown ¿Sabes? Cuando el dúo en Isaac Estaría muy guapo Se lo he dicho Que podríamos hacer un Un coach ¿Sabes? Eh Planetario mejor ¿No? Un co-op en Isaac Tiene que estar risa El loco Encontré la salida ¿No? Encontré la salida ¡Qué guapo Está este desafío! Me gusta un montón Vale Que no me mate La rey junior Como a Como a Garmy Porque hay tan Porque hay más puertas de voces ¿Qué está pasando? Ah claro Porque puedo llegar Por diferentes lados ¿No? Socorro Bueno Bueno Te calmas Un momento Bueno Te quiere morir Puto cero Tío Que está forrado El cabrón 1500 bitazos Para jugar al puto Hot potato Te odio Tío No sé de qué hablas Que el Isaac Tiene co-op Cuando quieras Hacemos un co-op Puede estar muy risa Y así te hago co-ach Que seguro que te hace falta Eres malardo Grande cero Tío Pues nada Después de esto Hacemos un hot potato Chicos Vale Pero yo puedo seguir Explorando ¿No? ¿Verdad? Yo puedo seguir explorando Si me sale De la punta del chipote Así que Me arriesgo a morir ¿Verdad? ¡Hostias! ¡Qué probabilidades había de esto! ¡Qué probabilidades había de eso, tío! ¿Eso es legal? Pedazo de habitación ¡Loco! ¡Oh! El ghost pepper Digo Yo puedo seguir explorando ¡Pum! Habitación de los pinchos ¡Qué asco, tío! ¡Me cago a mi puta madre, tío! ¡Tú! Pero si tienes un mapa No, pero el mapa No revela Las habitaciones rojas, ¿no? Gente, el mapa No revela Las habitaciones rojas ¿No? Es que, tío El Esau malvado Es un puto coñazo ¡Eh! Encontré la salida ya Creo Venga, hombre, tío ¡Qué forma tan errática De moverse! Mira la salida ¡Jeje! Me coméis la polla, tío ¡Socorro! ¿Hola? ¿Y esa Predic ¿Me la ha hecho? Vaya Predic, ¿no? ¿Cómo de vaya Predic? En cada piso Hay dos voces Ah, no No encontré la salida Encontré simplemente El camino Hacia el tesoro Revela habitaciones secretas ¿Esto renta aquí? Porque es muy grande ¿No? De hecho No hay habitaciones secretas ¿Verdad? ¿O sí? Yo creo que no rentaría nada ¿No? Me rentaría más esto Me meto un reroll Buscando algo guapo ¡Pumba! Todo el daño que me he aumentado ¿No? Eso sí He perdido tier delay Y puedo rerollear la llave Vámonos Bueno, no sé si he hecho bien Rerolleando la llave Bueno, queriendo rerollear la llave Las habitaciones secretas Del lado rojo Tienen ítem de ángel Shad ¿Por qué no has venido antes Y me lo has dicho? Bitch Bitch Yo no he encontrado nada En las habitaciones de rojas Nunca O sea, en plan Una habitación así súper tocha Y tal Vale, creo que voy a meter otro reroll Con el dado este Pumba Dios Me ha quitado muchísimo daño Mierda Qué basura de reroll Júpiter Dos corazones rojos Me baja mucho la velocidad Pero bueno, me la suda Qué feo soy El dado no renta El dado es la polla Ya verás Voy a encontrar un buen reroll Mierda Pum Más 3 con 36 Eso sí Tier delay Dos Me gustaría meter otro reroll Quiero buscar Un buen tier delay Me la juego Júpiter me saca ghost Ah, ghost me perdió el culo Lo encontramos Encontramos el camino Me queda nada Para Que no voy a encontrar un buen reroll Ya verás que sí Sí lo voy a encontrar Sí Qué bueno es el ghost pepper, tío Qué bueno Qué bestia Uh, un tier delay Vale, pues ya no voy a meter reroll Voy a quedarme con el daño que gané Y con esto Fuck Vale, espérate Ok Tío, pues está muy guapo este desafío Me gusta mucho Es original, ¿sabes? Es como el de El de Eden El de Eden era Bueno, el de los objetos esos raros Morite, pelotudo Ahí está Un poquito marcada Del over no me interesa La verdad ¿Puedo meter otro más? Saldrá el tonto este Pero vamos Te puedo matar Jeje Y ahora me puedo ir perfectamente Metemos reroll Echamos un par de huevos Ay No he rerolliado lo otro, ¿no? Bueno F Roll Me he quitado tres de daño Shit Buen tier delay Pero una mierda de daño Ojo el camino ¿Lo hemos encontrado rápido ya? Hostia, pero hay que matar a Mother, loco Qué fumada Hay que matar a Mother Me duele en el pecho de pensarlo Va a ser la de pincho de pacotilla Mira, esto está muy bien Bueno, no Me acaba de quitar Dios, me acaba de quitar una cantidad de velocidad De movimiento Ridícula, ¿eh? Pero mira el daño 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 Con el tier delay Mira el tier delay Velocidad ¡Aaah! Bueno y me ha quitado rango también Pero diría que es worth Si aguanto con esta velocidad y la puedo subir Mira recupero rango aquí De puta madre Encima puedo gastar la llave ahora En buscar un poco más ¿Sabes? En farmear un poco más Buenas, Herior Eh, había una tienda ahí Me traí esta pedorra, tío ¡Veinte, veinte! ¿Qué es esta tienda? ¿Qué es esta tienda? Eh, veinte, veinte vale la pena, ¿no? Me quita solo el veinticinco por ciento de daño Qué pena que esté nerfeado, eh Veinte, veinte Perfecto Un momento, o sea Veinte, veinte puede salir en tiendas ¿Desde cuándo, tío? Me ha quitado uno de daño Pero bueno, se duplica la lágrima Y supongo que se duplica también la cantidad de fuegos que puedo tirar, ¿verdad? ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué pasa, papu? ¡Hombre! ¡Voy poderoso! Pero eso es una tienda de habitación normal No de habitación roja, ¿eh? Es una tienda normal, por lo que veo Vale, si consigo algo de velocidad de movimiento Triunfamos, tío Compra la suerte ¿Qué había? ¿Qué objetos había? Estaba Piggy Bank ¿Y qué era el otro? ¿Era suerte? ¿Qué objeto de suerte era? ¿Qué objeto de suerte era? ¿Me meto el error? No, tío Tengo siete de velocidad de ataque ¿Qué da? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Siete de velocidad de ataque Perderlo Me dolería mucho el pecho, ¿eh? Ace of Hearts Ah, Latch Key Me viene bien Es verdad Ah, el cupón también viene muy bien, ¿eh? Me voy a llevar el cupón Algo así Piggy Bank Algo así La llave Jugada maestra Aprended a jugar, chavales Experimental Me ha bajado aún más la velocidad de movimiento Me ha bajado todavía más la velocidad de movimiento, tío Hostias Au Va, pero ya voy poderoso en el primer piso, ¿sabes? Ole Uh, el penique chupado Vale ¿Cuántos puedo hacer más? ¿Cuántas puertas más puedo abrir? Creo que... Vale, ya está La siguiente ya es el... El Esau Ahora vendría Esau, ¿no? Paso Me voy El mejor board de Isaac Soy yo Vale, me voy No me apetece Pelearme con Esau, tío Y quedarme en The Lost Y perder la run, la verdad Paso Y el Esau ese es muy pesado Me voy Mira ese culo Le han puesto mucho empeño A la animación de ese culo, ¿eh? O sea, pocos culos son tanto urgentes y se mueven tan bien como ese Mira ese culo, tío Culazo, ¿no? Mira ese culo, tío Mira ese culo Me encanta Me encanta, loco Vale, encontrar de alguna forma El camino, ¿eh? Ay, no me apetece quedarme Tirado Que bueno Tampoco es obligatorio matar a Esau Puedes dodgearle Pero que agobio, ¿no? ¿Qué es lo...? Mierda ¿Qué es lo mejor en este desafío, tío? Moverte en línea recta Moverte en diagonal Es que es una buena pregunta, ¿eh? Nancy bombs Eh, salí de aquí Caquita, roca marcada Dame algo de velocidad de movimiento Por tu padre Ay, Dios mío Voy muy lento No sé qué he hecho ahí Una habitación de mausoleo Por la cara, ¿eh? En el segundo piso Mierda, tío Au, me he hecho daño Cojones Pues no era el camino, ¿no? A ver, por aquí Au No hay pactos No hay pactos, ¿eh? Ni demonio, ni ángel Nada, no hay pactos Vale Ay, que me da Qué pesadito, tío Vale, full health Vámonos Eh Me estoy agobiando No encuentro la salida, ¿eh? Y va a venir el otro pesado Mierda Mierda, tío ¿Por aquí no hay salida? ¿Por la izquierda? ¿What? ¿Por qué? Mierda, me equivoqué Bueno, no importa Me gustaría poder reventar esta máquina Uy, The Sun ¡Uy, The Sun! ¡Qué maravilla! Me puedo curar Dame Blood Back ¡No! ¡Qué putada, tío! Uf Habéis visto el mapa, ¿no? Mira el mapa, tú Hay dos bosses Vale, puedo coger por la derecha Vale, perfecto Vale, perfecto Y roquita marcada, además Buenas, Herrier Quería el de velocidad de movimiento Me siento triste Y si esto me da Una Ah, iba a decir Como me dé Small Rock La liamos, ¿eh? Buena Tú, pues tiene su desafío Este juego Este Tiene su desafío Este desafío Lo que me gustaría Ir a la tienda Pero para la tienda Voy a tener que enfrentar a Esau Vale, Snack Bueno, no Espérate Bueno, sí Pero ¡Ay, soy gilipollas! Perdido ¡Ay, mi madre! ¿Dónde me ha mandado? Pff Escuché la mano Y no me capisqué Soy gilipollas Podría donar aquí, ¿eh? O sea, donar Sacrificar vida ahí De hecho Voy a hacerlo Pff Voy tan lento, tío You feel blessed No vale para nada Lo del feel blessed I don't get mad Vale, voy a coger Todos los calzones Que hay por aquí A ver Si no me meten Un castañazo Vale Mira aquí anda Qué pesa Qué pesa Mira aquí Vale Que quiero ir Quiero ir a la tienda Teniendo el cupón Tío, me vendría muy bien 100% de probabilidad de bombas troll Vale Vale Uriel Vamos a matarlo A ver si saco Al menos los corazones de alma Tío Vale Los corazones de alma Por favor Bien Chaval Algo bueno Gracias Let's go La llave calavera No me hace falta Esa no me hace falta Por eso no la cogí antes Vale Vale Entonces lo que yo quería hacer Era ir por aquí Vale Matar a la mano Ok Y ahora voy a tener que tirar La red key En esta habitación Hostia Cómo hago esto Sin velocidad Vale Aquí va a venir Esau ¿Puedo? ¿Puedo por favor Matar a los chiquitos Primero? Ahora Entonces ahora Le puedo matar Perfectamente Porque no creo Que en la tienda Bueno Mártir Es que ya Ni el cupón Me hace falta Tengo tanta pasta ¿Esto qué es? Amnesia ¿Te imaginas Amnesia aquí? ¿Te imaginas Amnesia? Te pegas un tiro ¿Eh? Te pegas un tiro Tío Vámonos El siguiente es Pues no sé Estamos en útero ya Hostias Tú pero me hace falta La llave Bueno Supongo que no hace falta La llave ¿No? Necesito velocidad De movimiento Tío Aquí es modern No Aquí no es modern Ya ¿No? Revienta Por favor Revienta Coño Había un tío Pegándome No me di cuenta ¿Qué es esto? ¿Pedece Faith? Al comienzo De cada piso Hace aparecer Cuatro Ah Cuatro Cuatro De estos Delibro De las virtudes ¿No? Ah Qué malo En verdad Pensé que era mejor Estoy bastante Fucked Estoy bastante Fucked Loco Porque tengo que encontrar El camino Pero también necesito Necesito alguna sinergia mejor Diarrea Amnesia ¿Qué he hecho? Mierda Me he equivocado de carta Se viene el hotpotado ¿Qué vos confiáis? Venga ya Loco Bueno No encuentro el camino No encuentro el camino Tío Y encima Me están reventando Tremenda paliza Me estoy comiendo Vale Esto es velocidad Que rico Lo que no sé Si puedo tener más Tec Tec X Por favor Por favor Gracias Tec X Quadshot Esto ¿Qué está pasando? Dámelo Coño Hola ¿Hola? ¿Hola? Estoy flipando Tears down Puta madre ¿Qué es este robo, tío? Gracias Tears down Suelta eso Vale Ahora velocidad De movimiento Y triunfo, tío Y eso sí me da Un corazón de alma Aunque sea uno Aunque sea uno No me lo va a dar ¿No? ¿Una carta? Bueno Dos En la última tirada Escúchame No encuentro la salida Chicos No encuentro la salida Y me estoy poniendo nervioso ¿Eh? Porque se me está cagando la llave Mierda Sala de pincho, tío Bueno Bueno, pues nada A ver El que te cuento, tío Voy a tener que matarle, eh No puedo huir de él Bueno, puedo intentar huir Hostia, chaval Losti blood Me lo llevo, tío Me llevo el losti blood Ay, pero si tengo el cupón Bueno Me llevo esto también Tengo el cupón Heria, eres gilipollas Venga Otra sala de pinchos Perfecto De puta madre Otra sala de pinchos Sigue muriendo Venga Esto es una fumada, eh, chicos Es que no encuentro la salida, tío No la encuentro No la encuentro Buena, White ¿Qué pasa, tío? Puedo intentar sobrevivir, eh F, tío No he encontrado la puta salida, tío Encima me ha muerto Qué difícil es este desafío Realmente En verdad es muy difícil Este desafío Es muy, muy difícil Es muy difícil Porque quedarte sin carga Así que te venga Esau Te crea una angustia bestial Y si le matas Te quedas a un golpe Joder Qué desafío tan complicado No sabía cuánto, eh En verdad Pero estaba gigarroto Tech X Con buena carga Con quadshot Me faltaba daño Pero estaba súper roto, tío Qué pena, tío Qué pena Lo sabía Tío Tío Gracias por ver el video.